Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo comprar Ethereum en Metamask. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto en las tiendas virtuales como por ejemplo en la App Store y Play Store. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra cuenta de Metamask. Muy bien, una vez en nuestra cuenta de Metamask, pues vamos a fijarnos muy bien que esté en la moneda de Ethereum. Bueno, una vez que nos fijemos eso, vamos a hacer clic en la moneda de Ethereum. Ahora, pues como tú puedes observar, tenemos varias opciones como recibir, comprar, enviar y canjear. Bueno, para comprar Ethereum vamos a hacer clic en donde dice recibir. Entonces, aquí pues como ya puedes observar en la parte inferior, dice comprar Ethereum o buy Ethereum. Entonces vamos a hacer un clic ahí. Pues como tú puedes observar ahora, puedes comprar Ethereum a través de transferencias bancarias o tarjeta de débito y si tú tienes Apple Pay, pues también lo puedes hacer de esta manera. En este caso, pues vamos a elegir la segunda opción de transferencia bancaria o tarjeta de débito. Entonces, vamos a esperar a que se abra un momento. Pues como tú puedes observar, aquí vas a escribir la cantidad que quieres comprar, por ejemplo, aquí las monedas con las cuales tú pues vas a pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner dólares. Listo. Entonces, pues aquí automáticamente te va a mostrar pues el valor estimado de Ethereum que tú vas a adquirir. Entonces, ya lo único que tienes que hacer es hacer un clic en donde dice comprar ahora. Y listo. Eso sería todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.